Román recupera a Spinoza, de atrás le comete una falta, que siga dice el árbitro, arriba para Centurión, un rebote... ¡Gol! 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 ¡Gol de Tacuari! Llegó Marcos Cardoso y sacó ese latigazo de derecha abajo, imposible para Silva, el golpe de cabeza defensivo de Aranda, le quedó a Cardoso, con determinación y con precisión resolvió la jugada, deja en silencio el defensor es Marcos Cardoso, Tacuari le está ganando a limpia 1 a 0. ¡Qué tremendo remate! Y sobre todo el trabajo previo también, una pelota que estaba para... ¡Remató Ceballos! ¡Gol! 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 ¡Dolimpia! Pablo Ceballos de penal, estupenda ejecución, le pegó abajo, esquinado, con potencia, imposible. Para Servín, que eligió el costado derecho, empató Olimpia, lo empató Ceballos. Deja allí la pierna, no sé. Profundo, adiós, 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 a centro, atrás Ceballos. ¡Gol! 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 ¡Olimpia! Pablo Ceballos apareció con todo el goleador en el segundo tiempo, Olimpia lo da vuelta. Olimpia se acerca a la punta del campeonato. Olimpia metió en el centro, atrás, llegó Ceballos, le pegó de zurda, la pelota se le mete a Carlos Servín, que estaba caminando, buscando retomar la posición. Definió Ceballos de zurda, Olimpia pasa a ganar el partido 2 a 1. Decisivo el pase hacia la izquierda, la profundización de Ariosa y luego el pase para atrás. Esto le permite tener el panorama para resolver, como lo sabe hacer un goleador, como Ceballos. Remata fuerte y eso hace que aún poniendo las piernas Servín no logre desviar.